¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa, people? Soy NexiuhtHD, bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK. Hermanos, ayer nos quedamos a esto, nos quedamos al pelo, a un pelo de Kaku de, imaginaos si es pequeño, la distancia, nos quedamos a un pelo de Kaku ayer. Eh, Kaku, devuélveme el fénix. Si el fénix te lo di ya. Kaku, devuélveme el maldito fénix. Si el fénix te lo di ya. Kaku, devuélveme mi fénix. Lo único que tengo es el dragón. Kakulio, Kakulio, Kakulio. ¿Dónde está mi fénix? ¿Cómo? Tu memoria, tu memoria. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué lo tiene Cleo mi fénix? O sea, what the fuck. Oh, qué ladrona. Qué ladrona. Joder, perro, es que la tengo aquí, tengo aquí a la tía esta, desde hace tres días que vino a hacer la mierda. Y encima la tengo dinero en el mercado, me cago la leche. Ya ves cuando vaya para el mercado, me van a decir de todo. Bueno, como iba diciendo, voy a llevar mil glory coins, porque, hermanos, hoy... Bueno, voy a dejar aquí mi pet porque... Y diréis, ¿por qué, pero por qué pequeñonesos? ¿Por qué vas a dejar tu pet aquí a su suerte? Bueno, a su suerte tampoco, pero ¿por qué vas a dejar aquí tu pet? ¡Hermanos! Hoy vamos a pasar por la máquina del tiempo y no sabemos dónde vamos a ir. Tengo la espada antigua. Yo creo que vamos a ir a Reinos Enfrentados 2, yo creo. Es lo más seguro, ¿no? Es lo más lógico. Tengo la espada, tengo el oro, aquí está, el oro este... Y la mierda. No, la mierda la pones tú, eres tú la mierda. ¡Ah! ¡Eh! ¡Me cago! Eh... Vamos a ir a buscar a nuestro compañero severete. Ah, bueno, y a Nefa tenemos que buscarlo. Lo que pasa es que hoy Nefa no está. Así que igual tenemos que sacarlo de su casa a patadas, ¿sabes? ¡Ay, por cierto! Ayer conseguí el diario de Copérnico. Vamos a verlo. Tareas pendientes. Pintar el mercado de color cian y amarillo. Eso ya lo ha hecho. Mandar a Kalborovics a limpiar el mercado. ¡Ja, ja, ja! Construir un sombrero gigante. También lo ha hecho. Bajar el precio de la mitad-mita para los habitantes de la isla. También lo ha hecho. ¿No lo ha hecho? ¿Ah, sí? No, no, no lo ha hecho. ¡No lo sé, da igual! Tener una reunión con los... ¿Con los piratas? Con los pir... ¿Cómo? Tomar azúcar con pirichi. Hacer una comisaría y renovar la cárcel. Conseguir una plantación de azúcar. Vaya. Planes de futuro. Planes de futuro. Monopolizar el azúcar. Vaya. Crear una milicia que proteja a los ciudadanos. Crear una red de comercio con el azúcar. ¡Juegos con el azúcar, macho! ¡Juegos con el azúcar, macho! Cosas que comerciar con los pi... Con los piratas. ¡Me cago en la leche! ¡Me está comerciando con los piratas! Azúcar. Lo más importante. Armas de fuego. Gasolina y... ¿Cómo que gasolina? Si la gasolina es mía. Hostia, perra, maldito desgraciado. Copérnico... Bueno. ¡Caculio! Dime. ¿Cómo me la pija? Ah, digo... Tenemos que parar esto. ¿Cómo que está negociando con los piratas este tío? Pues ya que sé. Pero es que es un hippie colgado. Bueno, en fin. Voy a poner aquí el... Ay, que lo he colocado al revés. El váter. Que tenemos que ir... Tenemos que ir a casa de Severeta. ¿Por qué nos vamos con el portal ya? O sea, lleva las cosas que necesiten. No lleves nada extraño, ¿vale? Vamos así. Vamos así. Hostia. Para arriba. Un millón de loricoins. Arrufán color. Arrufán color. No te olvides. Un millón de loricoins. Perfecto. Gracias, Rosito, por tu reportatorio diario de que te debo un maldito millón de loricoins. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, vamos a casar a Severo primero. Y Nefa, como no está, no sé cómo diablos lo vamos a llevar para el futuro. Como sé que Severo tiene una maldita planta que dispara, la vamos a neutralizar. ¿Y cómo piensas hacer eso? Pues... Muy sencillo, caculio. Mira, vente. Mira. Bueno, no te falta ni neutralizarla. Tú vas por aquí. Y ya la planta no te dispara porque he puesto... Mira, eh. Aquí me dispara. Aquí no. ¿Has visto? Ah. Qué bueno que soy. Qué bueno que soy. Y para neutralizarlo le pongo este zurullo gigante encima. Así. Hala, ya está. Ya no nos tiene. What the fuck? What the fuck? No te acerques a la valla que las tiene encendidas. Se... Sebe. Ay, que tiene otra planta ahí. Ay, que me ha dado. Ay, a mí también. Voy a neutralizársela porque es que esto no puede ser macho. Vienen las visitas y lo único que les llueve son hostias de la planta esa de mierda. Hola. Ay, Sebe, qué tal, compañero. Eh, qué planta. No será mi planta, ¿no? Eh, no. Ah, vale. ¿Dónde estáis? En tu casa. Ah, vale. Pues yo estaba en la vuestra. Ah, vaya. Vaya. Bueno, vente para el mercado y ahora vamos a tener que ir a recoger a Nefa, que hoy Nefa no está. Entonces vamos a tener que abrirle la casa de alguna manera y arrastrarlo para que venga con nosotros. Vale. Bueno, bueno. Yo creo que es una buena opción. Ah, no. Se lo estaba viendo yo ahora. Ah, sí. Primero. Ha habido una tradición en el mercado de la cual yo estoy investigando. He mandado al comisario de Isla Cangrejo a investigar. O sea, el Nefa. Porque quería saber en concreto quién ha sido el que me ha robado Rufan Camón. Esto debe ser tú, eh. No debe ser Copérnico, en verdad. Estimados compañeros y compañeras. Sean ustedes bienvenidos de nuevo a la Asamblea de Supervivientes. Yo quería proponer en este caso, vale, la ejecución y ejercicio a los traidores del mercado. He visto, ustedes habrán notado que no han robado el Rufan Camón. De la actual, yo propongo dos sospechosos y no solamente eso. ¡Eh! ¿Y esa caca qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esa caca? ¡No! ¡Eh! ¡Ah, tonto! ¡Tonto! ¡Tonino tonto! ¡Te has cagado, Rusito! ¡Te has cagado! ¡Rusito se ha hecho pis en el saco de dormir! ¡Dormir! A ver, ¿pueden sacarme esto? ¡Hombre, Rusito! Que te estoy escuchando aquí, que estás hablando solo. ¿Qué te pasa? Estaba practicando para la próxima Asamblea. No estoy hablando solo. ¡Ah, practicando! Estaba practicando para la próxima Asamblea. Que va a ser muy importante. Bueno, Rusito. Una cosa que te... Bueno, no me importa una mierda tu Asamblea, la verdad. Eso, lo primero de todo. Me importa más que un mierda. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ya veremos, eh. A lo mejor te puede importar mucho. Ya veremos, ¿no? No quiero adelantar nada. ¿Qué te cuentan? ¿Qué dicen? Perfecto. Oye, una pregunta, Rosito. Eh... ¿Sobre qué ir a la Asamblea? Eh... Sobre la tradición... ¡Perfecto! Me importa una mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú quédate, Dano! ¡Sal de la mesa, que me sucia la mesa! ¡Eh! Un poquito menos, Rosito. Que estamos aquí en Son de Paz. Bueno, que nos vamos unos días, ¿vale? Nos vamos a Miami, de vacaciones. ¡Bitch! ¡Ah, ya, mierda! Eh... Yo le voy a decirte que cuando vuelva, quiero mi casa impecable y no me toques la pija, ¿vale? Exacto. Mira, va a estar tan impecable tu casa que a lo mejor no la vas a llegar a ver. Bueno, con lo inútil que eres, yo creo que... ¡Ja, ja! Que sí. Venga, que... ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Cuéntame. A la isla pirata. Sí. Bueno, un poquito más lejos igual. A Florida. A Florida. Exacto. Eh, a Florida. Veo que están ejecutando los planes que me comentaron, ¿no? ¿Qué planes? Y el otro día me comentó que no sé qué, que se iban a ir a no sé dónde. Exacto. Algo así. Del futuro... ¡Sí! Sí, sí, sí. Bueno. A ver. Solo decirte, Rosito, que si nos quieres dar algo para nuestro viaje, te lo agradeceríamos, la verdad. Es verdad que tenemos que conseguir algo aquí, de aquí, ¿no? Para poder volver. ¿Un objeto o algo? Es verdad. Es que no sé si van a regresar, pero bueno. Ostras. A ver. Le puedo dar un consejo. Un consejo le puedo dar. ¿Qué? Vuelvan. Si vuelven, vuelvan con dinero en la mano. Porque a lo mejor no le conviene volver, compañero. Eso es lo que le puedo decir. Vaya. Perfecto. Y en lo posible, que sea un millón de Gloricón. Vaya. No, tranquilo, Rosito, que créeme, créeme, créeme por mis santísimos fantasmas que sé que te debo un millón de Gloricón, Rosito. Créeme, cada día lo escucho unas siete u ocho veces. Créeme, ¿vale? Pues muy bien. Maldito mono. Pues acabo de comprar tres o cuatro monos más. A lo mejor se lo va a encontrar bastante más seguido el mono. A lo mejor te encuentras un puñetazo en tu boca. Puede ser también posible. También. Podría ser. O cuatro millones de Gloricón en mi bolsillo. Eh, no creo que encuentres cuatro Gloricón, más dos millones de Gloricón en tu bolsillo. Porque primero, no tienen bolsillos. Jajaja. Bueno. Ni hucha. Ni entre todos. Juntándonos, conseguimos ni un millón de Gloricón. Así que lo veo difícil. Bueno, es el problema de ustedes. El trato lo hicieron ustedes. Venga, va. Le voy a dar algo. A ver qué le puedo dar. ¿Cómo van a ir? Pues vamos a ir en bus. Jajaja. Quédense ahí. Toma el asiento. Va a joder. Necesitamos algo para volver, ¿no? Un objeto para poder volver, ¿no? Para meter en la máquina para poder volver a esta época. Eh, pero en cualquier caso nos sirve, ¿no? Tiene que tener una silla de estas. Jajaja. No sé. Algo que nos dé. A ver si nos da algo mejor. A ver. La verdad es que mierda nos da, eh. Látigos. Un látigo. Eso mismo. Flechas y un piol. Un látigo. Un látigo cogió. Y con eso yo creo que le alcanza y le sobra para ir. Y volver. Tranquilo, Brusito. Créeme que te traeremos un souvenir. A poder ser... Eh... Una pata... Mira, si quieres te traemos algo... ¿Te gustaría que te dejásemos algo de comida? Yo... Yo estoy bien, eh. Sinceramente estoy bien. Hombre, si quieres... Pero sí que me gustaría... Sí, dime. No, no. Que allá donde vayan, me traigan un souvenir. Ya sabes. Esto es como la familia. Ah, un souvenir. Pero te... ¿Quieres que te traigamos algo de comida? ¿Por qué me vas a traer algo de comida? No sé. Si quieres te puedo traer un bocadillo de lechuga con puñetazos en la entrepierna. También puede ser. Bueno, tráigame eso. A lo mejor yo le doy el postre. Un pedazo de C4 en su casa. Oh, vaya. Eh, ese sería el postre, eh. Es que ese postre... Ese postre no me acaba de degustar porque luego me repite mucho, ¿sabes? Sí. Bueno, es de ver... Por cierto, vengan para aquí, miren. Es como un bocadadalioli. Miren por la ventanita, Kakulio. Objetos requisados. ¡Hostia! Está la cabra de Kakul. Ahí. Mira, Kakulio. Mira lo que tengo. Está apuntada por torretas. ¿La ves? Cuidado. Ya te conviene ir juntando el millón de glorycoming. Y trata de no ir perdiendo animales por el bosque. Mira, Rosito. Que te de por saco, Rosito. Venga, vamos. Venga, buen viaje. Vayan con cuidado, eh. Usted, qué mal huele últimamente en tu casa, Rosito. No sé qué pasa, que últimamente huele muy mal en tu casa, la verdad. No sé qué pasa. Antes de irse. ¿Qué? Como mucho, pero así como mucho y exagerando, le daré una semana para que vuelvan. ¿Una semana? Está claro, ¿no? Vamos a volver antes seguro. Perfecto. Bueno, si vuelven antes, perfecto. Si tardan más de una semana, pues yo la isla entenderán que tengo que seguir haciendo negocio y tengo otros compradores para su terreno. ¿Vera cuál? Podrían regresar y haber otros habitantes en la isla. Así nomás se lo digo. Una semana. Me voy por atrás como Mikey Jackson. Una semana. Pero no, estás chocado, Rosito, contra la pared, idiota. Uy, perdón. Ahora. Te vas a chocar contra la mierda. Ay, sacame esto. ¿Cómo se saca esto? Sacame esta mierda de quillones y que te vayas. Te lo quito, Ana. Venga. Venga. Adiós. Adiós. Adiós, buen día aquí. Compañero. Venga. 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 A ver si le puedo robar algo a su casa. ¿Cómo? A ver si le puedo robar algo a su casa, dice. Vale, vamos a casa del Nefa, que nos tenemos que llevar al Nefa. Que el Nefa hoy está dormido, el desgraciado. Y tenemos que hacer un agujero, Seve, a la casa del Nefa. A ver, yo creo que es una situación que lo requiere, la verdad. Lo requiere. Es que sería que nos lo llevásemos. De hecho, si no nos lo llevásemos, se enfadaría. ¿A que sí? Posiblemente. Y como no tenemos otra opción, no nos sabemos el código PIN de su casa, pues tendremos que abrírsela. Y la casa también. ¡Arriba! Muy bien. Muy bien. Buenas defensas tiene Nefa en tu casa. No, se ha dejado la puerta abierta, bro. ¡Ostras! ¡Perfecto! ¡No me lo puedo creer! Se ha dejado la puerta abierta, el idiota. ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Tiene aquí un montón! ¡Tiene una picadora! ¡Me la quedo! Tú no digas nada, Seve. Tú no digas nada. No, no. Si yo voy a aprovechar para robarle cosas también. ¡Ja, ja, ja! Unos pantalones. Me recién pelas. Me la llevo así. ¡77 polímeros! ¡Perfecto! A ver, ¿qué más tiene para robarle? A ver, por aquí. ¿Cómo se ha dejado la puerta abierta, el idiota? ¡Qué tonto que es, tío! ¡Vaya! ¡Tiene un búho! A ver, a ver, a ver. ¡Hostia! ¡Le has quitado el búho, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Camuflaje de dodo! ¡Coge! ¡Perfecto! ¡Camuflaje de dodo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira las flechas cómo le están bajando! ¡No le están bajando! ¡Este es un lag! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a las flechas? ¿Por qué bajan tanto las flechas? ¡Mira, mira! ¡Mira! Yo no sé lo mismo que está pasando con la pistola esa, tío. ¡Uy, mira la parada de la pala! Esta es porque está bajando el número, tío. ¡Uy! Creo que está bogeado esto, hecha, ¿vale? Sí, está. ¡Hostia! Me gustaban mucho las gafas que tenía, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Estas siete! ¡No sé! ¡Jajajaja! Oye, yo la verdad es que le diría que quitar un grappling porque llevar dos me parece mucho peso. Sí, además hay que quitarle peso un poco. Es que me hace gracia que se haya dejado… ¿Cómo se ha dejado la puerta abierta el estúpido este, tío? Mira, las de aquí también. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Bro, le dejamos una nota, tío! Voy a ponerle… Mira. El zorro rojo ha estado aquí. El zorro rojo. El zorro rojo ha estado aquí. Como una nota de que le han robado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en cuanto vea que le falta el casco… ¡No! Y bueno, cuando vea la nota de el zorro rojo ha estado aquí… No creo que se va a dar la cuenta. ¡Ah, mira! Se tiene pintura encima. Lo voy a pintar tonto en la espalda bien grande. ¡Ton! Tonto. A ver si me va a ver por la caligrafía, tío. Y aquí le voy a dejar una pija atravesada aquí. Mira, mira. Placa. Toma, pija. Vamos ahí, hermano. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya nos podemos ir. ¡Ah, no! Que nos lo tenemos que llevar, es verdad. Es que lo peor es que siempre hay que llevar sol, ¿sabes? Estamos cogiendo todo y lo tenemos que llevar. Bueno, espérate, espérate. Me voy a dejar esta nota aquí en el fabricator, ¿sabes? Porque si no, claro, es que nos lo tenemos que llevar. No había caído en eso, ¿sabes? ¡Ay, que no! ¡Mierda, se me ha caído! ¡Mierda, se me ha caído! ¡Mierda, se me ha caído! ¡Mierda, mierda! ¡Que se está cayendo el agua! ¡Que se está cayendo el agua, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que se va a ahogar! ¡Que se va a ahogar! ¡Dios, dios, dios! Se va a ahogar. Pescarlo, pescarlo. Hay que sacarlo rápido. Hay que sacarlo rápido que se nos ahoga, ¿eh? Sí. Ahí, ahí, ahí lo tenéis. ¡Sacarlo, sacarlo, sacarlo, sacarlo! ¡Afuera, para afuera! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Que se muere, corre, que se muere! Vale, lo tengo, lo sacado, lo sacado. Ahí, ahí, perfecto. Uf, ¿se ha muerto? No, está bien, sigue durmiendo. Vale, perfecto. Ni se ha enterado, ni se ha enterado. Acabá por ahí. ¿Cómo es el niño? Es que tiene que faltar el día que lo necesitamos, ¿sabes? También tiene una cosa. Se va a levantar con toda la cara a echar polvo, ¿eh? No hace gracia que está con el grappling sacado y todo el tío, ¿sabes? Míralo. Sí. Vale, voy a dejar cosas a casa, ¿vale? Y ahora a verlo. Sí, yo también. Voy a dejar la cosita. ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí caracol del desierto! ¡Ya decimos, caracol! ¡Qué aparcamiento! Increíble, tío, increíble. ¡Oh, mierda, me he dejado el oro! ¡Ah, no! ¿Te imaginas? Yo me he llevado dinero, ¿eh? Por si acaso. Sí, yo me he llevado 1.000 glory coins. Me he llevado. Yo 500. Caco, ¿tú cuánto dinero llevas? Otro... 500 y pico. 570. ¡Qué rata se ha sido, eh! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Rata, rata! Nos llevamos glory coins porque vayamos a donde vayamos en la época siempre ha sido la misma moneda. O sea, siempre podemos comprar algo. Siempre hay que llevar dinerito para las emergencias. Vale. ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale ahí! Hermanos, esto es un gran paso para el hombre. ¡Uh! Pero un gran salto para la humanidad. Bueno, en verdad no. Solo nos vamos a teleportar nosotros. Sí. Con un salto en el tiempo. ¡Ojo! En un salto en el tiempo. ¡Tres, dos... Bueno, igual nos quedamos aquí o otro error. O igual lo único que hacemos es que se vaya todo esto a mi vida, ¿sabes? Porque ahora ha habido como aquí un salto temporal aquí que no tiene nada que ver y puede que... Bueno, en fin, da igual. No voy a hacer movidas. ¡Tres, dos, uno! ¡Uoooo! 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 Hermanos... no os lo vais a creer, pero hemos aparecido... ...en Ark to the Future. Compañeros, veo una nave gigantesca, pero delante de la isla, que en principio no debería de estar, pero lo que no veo es a mis compañeros. Severeta y Kaku, ¿dónde dios los estáis, hermanos? Estoy en un bosque. ¡Vaya! ¡En un bosque! ¡Vaya! No serás tú el específico, te llamarían, ¿no? Por casualidad. Soy el explorador. El específico. En medio de un bosque, tío. Hemos visto que tenemos todo lo que teníamos, pero esto de aquí no es un grappling. Es una bengala. Así que, bueno, con una bengala... O sea, nos ha sentido el grappling por una bengala, normal. Vale. Así que, bueno, algo es algo. Dispara la bengala, ¿eh? Veo la nave, ¿eh? ¿Ves la bengala? Ah, te estoy viendo. Te estoy viendo. ¿Dónde? Mira, a tu izquierda. ¡Oh! ¿Quién ha tirado esa bengala? Yo, 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 yo. Ah, pues acá... Ah, mira, está eso aquí se ve. Vale. Y... Ya, ya, sí. Estamos todos, pero... ¿Y Nefo dónde está? Ya, es lo que está. Ahora. Bueno, no os preocupéis, chicos. Ya les contaremos, ¿vale? Vale. Bueno, primero de todo, si estamos en el pasado, podremos ver dónde estaba nuestra casa, ¿verdad? Sí. O futuro. ¿Cómo? Bueno, es verdad, o igual estamos en el futuro. Es verdad. Igual estamos en el futuro, después de que nos hubiésemos ido. Pero entonces, vale, podemos estar en el pasado, antes de que nosotros hubiésemos llegado a esta isla. O cuando estábamos nosotros a esta isla, o después de que abandonásemos la isla. Pueden ser tres cosas. ¿Por qué? Pero cuando nosotros estábamos es imposible, porque esa nave no estaba. O sea, es imposible. Es el del medio que descarta, o es anteriormente o después de que nos hayamos ido de la isla. Pero en el medio, no. Porque esa nave de ahí, no estaba ahí. Sí. Exactamente, ¿vale? Si estuviese en nuestra casa, debería de estar... Uf, es que da mucho palo ir, la verdad. O sea, porque está literalmente en la otra punta de la isla, así que no voy a ir, ¿vale? Pero lo que sí que deberíamos de ver aquí cerca es el teleport, porque hay un teleport por aquí, para poder subir desde aquí. Lo que pasa es que costaba dinero, me acuerdo. Tienes que comprar como unos tickets o algo así, ¿no? Ay, mira, ¿ves? Hay estructuras ahí y todo, mira. ¿Es verdad? Mira, macacos de la noche. Esto debía ser de alguna persona que estaría ahí construyéndose sus casas y esas movidas, ¿no? Puede ser que sí que está en nuestra casa, ¿eh? Vamos a mirar. Vale. ¡Uy! Yo lo estoy explicando un poco, la verdad. Como esté en nuestra casa, chicos. Ay, mierda. Esto me he quedado en medio, tú. Uy, pues yo me haces atrás y te sube un megalodón. No fastidies, bro. Ya te digo, mira la boca por ti. Hostia, míralo. Me cago en su madre la casa. Bueno, me ayudará a llegar hasta el final. Tío, poca broma, que puede ser, ¿eh? Eh, se ve. Que esté en nuestra casa. O sea, hay muchas casas por aquí, ¿eh? Podría ser que esté en nuestra casa. Ah, no, creo que acabó de destruir nuestra casa. Puede ser, no me acuerdo ahora mismo. ¡Ostras! Otra cosa que se me ha acabado de ocurrir, bro. ¿Qué? Que aquí la gente era avatares en este mundo. Es verdad, son avatares, sí. Es verdad, no me acordaba. Que tenían cola y todo, ¿te acuerdas? Eh, eh. Tenían cola. Tenían una cola, caculio. Una cola. Eh, mira. Y no me refiero a la de adelante, sino una cola por detrás. Vale. Yo solo digo que voy a estar en un sitio muy raro, ¿eh? Vamos a matar a este copalito. Vale. Este me va a dar piel seguro. Perfecto. Joder, ¿cuánta piel da esto? Que diablos. 130 de piel, tú. Vale, ya tengo 250 y paja, ¿no? Y fibra, ¿no? Fibra también, supongo. Vamos a pillar fibra. Vale, en principio ya tenemos la balsa hecha, ¿vale? Vale, vámonos, va. Subanse. Vale, si no recuerdo mal, había literalmente cuatro portales y uno en el medio. O sea, cinco en total, ¿vale? De esos cuatro portales, uno está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Si estamos en el pasado o en el futuro, deberían de estar sí o sí. Porque esos portales siempre han existido. Entonces, tenemos que comprar un ticket de esos para poder subir. Y creo que uno de los portales estaba aquí, cerca de la isla de Rocosa esta de aquí. Buah, si está mi casa, me haría mucha ilusión, de verdad te lo digo, ¿eh? Ver mi casa y todo lo que tenía antes con esos animales. Y pude que nos veíamos a nosotros desde el pasado, ¿eh? No creo que sea después de nosotros. ¿Por qué? O puede ser que sí. ¿Por qué? Porque yo puse una bomba ahí, hermano. Ah, claro, es verdad, si pusimos una bomba. Es verdad, tiene que ser antes entonces. Claro. Es verdad, porque ahí te acabo de destruir. No me acordaba, es verdad, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Es verdad, tú pusiste una bomba. Bueno, tu alter ego se sacrificó. Sí. Por la humanidad o la avataridad. No sé, ya tengo las líneas de poledas que están cambiadas. Claro, tiene que ser antes esto. Claro. Aquí debería estar el portal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No sé eso que hay detrás de estas piedras delante, creo. Ah, vale, ahora, 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 ahora. Que no lo cargaba, no lo había cargado. Vale, eso es el portal, ¿vale? Vale, sí que está, sí que está, vale. Vamos a mirar si está en nuestra casa en la isla. Qué guapo el portal, tupo. Eh, flipa, el portalito ese. Madre mía, eso sí que es un portal. Uno de los portalitos que hacen ahora. Hostia, la nave, ¿se ha movido la nave? Se ha movido. Se ha movido un poquito. Ostras, qué verdad. Sí, está como torcida, ¿no? Más torcida de lo que estaba antes. Guau. En realidad, no lo sé si está construida o no, eh. Ostras, no me lo creo. Hermano. Es móvil. Es móvil. Es móvil. Es móvil. Es móvil. Mierda. Es móvil. Se han tirado de la barca. Es móvil, chicos. Es móvil. Sigue viva. No me lo creo. Es móvil, la ballena que destruyó nuestras barcas. No me lo creo. Moby estaba. Moby está en esta línea temporal. O a lo mejor es el padre. Es el... O el padre... O el abuelo de Moby. Ostras, 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 dios. A ver, como comprenderéis, no he podido parar porque si no me... Mira los dos tíos ahí en el agua. Si no me reventaba. Vale. Eh... Malas noticias, chicos. Creo que... Al 100% seguro de que no. De que no está la casa porque... Hay árboles ahí, básicamente. Y si hay árboles ahí... Quiere decir de que aquí nadie construía absolutamente nada. No, no, no. Es antes de nosotros, sí. O bueno, también puedes seguir diciendo después, que hayan destruido la casa después más tarde, ¿sabes? Vale. Vamos a la... Vamos para el otro lado. Mira, hermanos. Ya hemos visto de que no. De que nané de los nanaisers de nuestra isla. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Eh... Si está... Porque esto debe ser anterior a todos nosotros. Que llegásemos a nuestra llegada. Entonces, si está... Comprar un ticket... Eh... De... Uy, como llueve. Como llueve ahora, macho. Comprar un ticket para la isla. De un teleport para la isla. Mmm. Y... Bueno, ver lo que pasaba ahí, ¿no? Porque ir a casa del antiguo Riori... Acla sin... Es que, bueno, no sé cómo va esto ahora, sinceramente, compañero. Raro. Muy raro. A ver, mira aquí en principio... Mira, sí. 20 glory coins un ticket. Vale, en principio he comprado uno. He comprado un ticket. Con uno ya podemos ir todos. Sí, con uno ya está, con uno ya está. Mételos. Vale. ¡Wiii! A ver si me acuerdo cómo iba esto, eh. No sé si irá así. A ver, a la E... Teleportar... Al centro. ¡Ojo! Vale, sí. Ha funcionado, ha funcionado. Ha funcionado. ¡Oh! ¡Hola, loco! ¡Mira! Mira, mira, mira todo, la tienda de ahí. ¡Mira, loco! ¡Es la ciudad, tío! ¡Dios! Está igualita, eh, tío. Qué pasada. Está igual, está igual. Mira el coliseo. ¡Hostia, el coliseo! Qué guapo, tú. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hostia! ¡Es mucho mejor! ¡Eh, eh, eh, eh! Hola. ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Quiénes son? ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? A ver, 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 a ver. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Cómo han entrado? Señor... Hemos... ¡Guardias! Atento, guardias. ¿Le podemos responder o...? Dígame, dígame. Tienes tres segundos, pero tres segundos contados, eh. Vale. Hemos comprado un ticket desde el teleport y hemos hecho un teleport hasta aquí. ¿No está para eso o cómo...? Sí, bueno, eso está recién puesto y recién preparado. Yo estaba recién iniciando acá con la gente que ven ahí a fondo, pero supuestamente no había nadie más para venir. ¿De dónde han salido ustedes? Y más con esas caras, mira. ¿De dónde han salido? Eh, pues... Bueno, venimos de unas ciudades lejanas. Pues los veo muy primitivos, eh. Muy primitivos. Muy primitivos. Esa ala hace como mil años que ya no se usan. Bueno, no tanto. Y ese peinado tampoco. ¡Eh! No te metas que me he peinado. Vale, y aquí vienen. A ver, aquí vienen. No, estamos visitando una nueva zona. Bueno, a ver. Si quieren pueden unirse ahí a la gente que estaba justo por empezar la entrevista. Oye, pero tú eres... Qué rojo, tío. Un avatar. Yo soy el emperador como avatar. Ya, pero no tienes... No soy avatar. Este es el cuerpo de este mundo. Pero no tienes... No tienes cola. Sí, sí tengo cola, pero está tapada. Y cola. Con el pantalón. Mira. Se supone que los avatares tienen cola, ¿no? No tiene, no tiene. No tienes cola. Se me metió dentro del pantalón. Pero tenía cola. Te lo aseguro que tenía cola, eh. Aparte, ¿qué demonios estamos hablando de mi cola? ¿Qué importa acá mi cola? Eh... Están acá en la ciudad de Mitiril. Yo soy el emperador Rosito Winchester Hot. Ya se lo puede ir tatuando en el pecho. ¿Vale? Yo soy acá el que mando, el que decido y el que dicta las órdenes. Decide quién vive y quién muere. No, nosotros solo queríamos entrar a mirar cómo era la ciudad, pero supongo que se puede, ¿no? Digo yo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no...? A ver, que la ciudad está ahora, justo nos han pillado en un proceso de construcción. ¡Ah! Estoy tomando, fichando las primeras personas, porque por lo que ven la ciudad... Bueno, si quieren darle una vueltita, ahora le muestro un poquito la ciudad. Esta es una ciudad que solo será ciudad para avatares, no se permiten humanos. Pero nosotros somos humanos. Sí, sí, bueno, ahora hablaremos de eso, no hay ningún problema, ¿vale? Los que quieran vivir aquí tienen que ser avatares, porque no van a resistir sino al tiempo. ¿Y cómo nos hacemos avatares? Yo tengo una fórmula secreta conseguida por... bueno, no le voy a decir por quién. Vengan para aquí. Bueno. ¡Oh! Qué chulo, ¿no es ese patinete? Hombre, esto es un patinete especial. Por aquí. Especial, o sea, para gente especial, ¿no? Oye, ¿y la nave esa que está ahí chocándose contra el muro? La nave esa, haz de cuenta que no la has visto. ¿Vale? Haz de cuenta que no la has visto. Y no empecemos con preguntas que me van a poner nervioso. Pero es que se está chocando contra la muralla. Bueno, tranquilo, ya saldrá. El piloto ya la sacará, no se preocupe. Pero ni se le ocurra entrar a la nave ni nada por el estilo. No, 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 no. ¿Y de quién es la nave? ¿Es tuya, Rosita? No te lo voy a decir. Vaya, entonces eso es que no. No te lo voy a decir. Pase por aquí. Tomen asiento. Bueno, no se tomen asiento. Bueno, hay silla. Pero póngansele atrás. Hay un montón de gente, tío. Ah, aquí nos ponemos. Vale, a ver, señores. Todos estos humanos con cuerpos débiles y deformes, un poco deformes, han sido citados a la ciudad de Mithril para ser miembros y ciudadanos de esta ciudad. Para ello, primero, antes que nada, tienen que jurar la palabra y el honor a que van a respetar, amar, proteger, con la vida, con la muerte, a su emperador, Rosito Winchester Hall. Sí. Sí. No lo veo muy convencido. No lo veo muy convencido. Robot, ¿pueden sacar la espada? El que no quiera. La tienen sacada ya, Rosito. Vale, bueno, los que no la tenían sacada. Y si no, mira, guardenla. Guarden la espalda. La espalda. Perdón. Si guardan la espalda, se mueren. Guardan las espadas. Guardan la espalda, dice. Ahí está. Ahora, robot, saquen las espadas. Hay uno que pasa de todo. El de la izquierda da igual. Todo de la izquierda. Quedó muy épico. Quedó muy épico. Sí, sí. Guau. Qué pasada. Guau. Pues esto es muy fácil, señores. Los que no decidan pertenecer a esta ciudad, porque hay mucho trabajo de construcción, pues ya pueden empezar a rezar porque no vamos a permitir más opciones ni humanos cerca de esta isla. Ya saben que no me caen bastante bien los humanos. Pero tú fuiste humano, ¿no? Claro. Yo fui humano. Y eso tú, ¿cómo lo sabes que fui humano? Ah, no, no. Perdona. No lo sé, perdona. Imaginación, imaginación. Imaginación, ¿no? Imaginación, imaginación, sí. Bueno, pues nada. Le voy a dar una Zeta a cada uno y después, a partir de ahí, se pueden transformar en Avatar y podamos empezar a construir toda esta ciudad. ¿Nos transformamos en Avatar? Yo tengo los planos. Estaría guay. Estaría guay. Estaría guay. Vamos a usar la Zeta esa. Bueno, lo pensaremos. Lo pensaremos. A ver. ¿Quiénes son los que vienen a Maycity? ¿Quiénes son? Todos, todos. Todos. Vénganse, vénganse ustedes. Joder, no lo veo muy convencido. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Una cola porque tú no tienes? ¡Alle! Uuuu. No la tengo. Yo tengo la cola, pero la tengo por delante. Pero no te lo voy a enseñar, ¿vale? No, gracias. No la quiero ver tampoco. Pareces una acción más de nuevo. Pareces un Playmobil. ¿Qué es esto, eh? Hostia, Zeta Avatariense. Tómatelo y haz leyenda siendo un Avatar. Dame, dame. Bueno, después la reparto. No, no. Acabo de dar tres. A ver, recién llegan y ya me están estafando, ¿o qué? Acabo de dar tres, el compañero. Tengo un colega abajo. Tengo un colega abajo que no ha podido subir. Un colega abajo. Te voy a dar un colega abajo. Y ya te puedes ir cortando el pelo. Que con esos pelos no se van aquí, eh. ¡Uy, mierda! Ya lo sabes. Y ponte más alto porque tampoco se va con esa altura. Es muy débil por esta ciudad. Nadie más quiere ir de los hippies estos. Nadie más quiere ser el Avatar. Sí, todo. A ver, ¿quién no viene? ¿Quién es el que no quiere venir? ¿Quién no quiere venir? ¿Quién no quiere venir? ¿Quién no quiere venir? ¡Uy! Ha dicho que no. ¡Uy! ¡Te ha matado! ¡Ha matado a los otros otros que sí que querían venir ya que no está la matada! Pues mira, dos menos. Dos menos. ¡Ah! ¿Alguno más? ¿Alguno más? Tú te has salvado por los ojos que tienes. Venga, pide el seta, va. 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 La chica de azul. Al de azul, al de azul. Entrega todo. Este es Lila, este es Lila. Este es Lila. Ah, la Lila de Lila. Bueno, esa. Bueno, ustedes como no han dicho nada, pues ahora vamos a quedar hablándonos ustedes. Ustedes tres que fueron los únicos que quieren trabajar aquí. Tomen, regalo de bienvenida. Por supuesto. Regalo de bienvenida. Regalo de bienvenida. Regalo de bienvenida. Mira tú que bien. ¡Fue lo del letador! ¡Fue lo del letador! ¡Fue lo del letador! Le voy a enseñar un poquito el mercado ahora. Vale. O por lo menos lo que tenemos construido. A ver, a ver, a ver. Usted que, que recuerdos tío. Se me pone la piel de gallina tú tío. Hola mírate. A ver tú, tú. Esta tecnología es un poco primitiva, pero bueno, ya le iremos mejorando. Aquí este va a ser el mercado central. Oye, veo que os gustan mucho las As. Esto que es una tienda de... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. ¡Fue lo este! Estos, estos son los carteles básicos. y cuando a ver señor señor estoy con poco tiempo y poca paciencia usted no me conoce a mi pero ya me conocerá la A es simplemente porque tengo que decidir los nombres de cada tiempo no será el más rompista ¿no? madre mía ¿demonios me trae esta gente? este va a ser el mercado central donde están todas las tiendas de recursos se puede comprar y vender todo no sé si conocen bueno no me imagino ¿qué par de moverte? madre mía ¿cómo se mueve el tío? ¿te tiene más nervios tío? acá donde dice base dólar tengo pensado sacar y pondré un bar un bar y una zona sí, un bar y una zona de ocio por ahora es una casa es verdad que aquí tenía el bar de Rosita es verdad es verdad de las rocicolas es verdad ostras la rocicola tiene que estar la rocicola ¿no? ehm Winchester Hot podemos ver aquí el de esto ¿hay alguna bebida muy importante aquí en este en esta ciudad? ¿hay alguna bebida que sea importante? ¿y usted como demonio sabe eso? porque tenemos sed hombre tenemos sed queremos beber la bebida importante ¿cómo sabe ¿cómo sabe que acabo de comprar una franquicia de refresco? ah sí no lo sabíamos enhorabuena eh todavía no he puesto la máquina y usted ya lo sabe ¿cómo demonio sabe esa cosa? ¿cómo se llama la bebida? pues tengo dos opciones ¿Rusicola? o tonto quien pregunta no lo tengo claro todavía yo creo que es mejor la segunda la de tonto quien pregunta eh Rosita sí, sí pero me parece que ya está ocupada me parece que me voy a quedar con Rosicola Rosito Winchester Hot que buen nombre Rosito Winchester Hot me encanta su nombre lo que no sé si triunfará mucho pero bueno espero con eso poder eh ganar dinero para terminar de construir todo esto oh todavía no está construido el mercado mira el mercado de adentro no está construido todavía tío estaba esto es verdad hostia bueno acá voy a hacer un cambio de planes acá voy a quitar esto aquí por ejemplo quería poner la tienda de recursos ah es verdad que estaba la tienda de recursos aquí todo tío sí que es verdad sí 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 qué pasada bro easter eggs bueno por aquí aquí van a poder comprar también mapa lo que sea y aquí vamos a poner tienda de armas bueno ya veremos donde ah claro por eso la A no de armas no la A va a ser de arma o de de tonto pero tonto con A A tonto aah tonto esta era mi casa esta era mi casa esta era tu casa sí espérenme un segundito hostia 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 ayúdame ayúdame hostia que está bloqueado tú tío dónde se ha ido bloque aquí le está pegando algo le está pegando aquí le está pegando aquí van a estar las tiendas de armas por lo que tengo pensado y la farmacia qué bonito la farmacia vale 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 esto que ven ahí al fondo que es el pepino vale yo le llamo el pepino por ahora me hace recordar algo de herencia familiar lo puedo ver lo puedo ver este desde fuera la base esta que hay aquí y desde fuera sí perdón se habían quedado aquí pero vamos vamos volando no cierto que ustedes no pueden volar los patinetes los patinetes no no espérate vamos por aquí vamos por aquí pues va a ser el imperio el castillo del gran emperador qué bonito tiene forma de pirámide casualmente no qué locura tiene forma como de pirámide no oye qué bonito no es esta estructura con forma de pirámide qué bonita verdad sí sí la verdad que estaba entre pirámide y tenía otra opción que era una comisaría de jerry debido debido y también tenía otra opción que era algo como de temática pirata que me gusta mucho he elegido pirámide por ahora de pirata o pirata acá si quieren venir y proponer una asamblea primero van a tener que pasar acá voy a tener mucha guardia voy a tener torretas no se van a poder arrimar mucho y acá van a tener que venir a proponer cosas a pagar por ejemplo a pagar joder qué bien a pagar siempre hay que pagar cuando la ciudad esté terminada imagínese caballero que esto no va a ser tampoco de vivir gratis ya ya por último bueno la zona de nave estará allá al fondo ya la irán a ver ustedes ahora y esto va a ser el gran coliseo bueno va a ser o es ya o no no es pero todavía no se ha hecho ninguna batalla ah vale 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 podemos verlo cada semana se van a organizar batalla épica para diversión del emperador rosito winchettelhot oh qué bonito qué bonito me alegro me alegro y me puedes enseñar también el coliseo yo le enseño lo que quiera pero si quiere ver otra cosa aquí adelante la gente va a ser imposible ojo pero tienes que abrirla no la puerta no cerrarla porque si la cierras no podemos entrar no está vale ahora en funcionamiento vale 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 estamos aprendiendo a usar las cosas ooooh chaval mira 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 qué chulo tío que pasada tío no sé si lo haremos con gladiadores o con robots todavía no tengo decidido no sé yo le aconsejo el rosito winchettelhot que lo haga con robots pues yo es que a los robots no le veo mucho futuro en esta isla yo creo que lo mejor va a ser patinetes no tiene futuro hombre yo creo no 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 sé usted lo que usted quiere yo creo que puede ser puede ser igual con robots el rosito winchettelhot bueno ya me lo pensaré ya me lo pensaré porque está súper épico bueno la idea tiene interferencia que tiene una antena puesta o algo que le digo interferencia ¿una antena? ¿dónde tengo una antena? en el traje en el traje ¿no? ¿cómo una antena? ¿qué me has puesto? a ver mejillón me estás poniendo nervioso vale 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 perdóneme me estás poniendo nervioso y quiero que entienda oye ¿cómo sabe que me llamo mejillón? porque le estoy viendo el nombre ¿no? ya pero no se lo he dicho yo listo a ver nos presentemos ¿cómo es su nombre? mejillón pues un gusto mejillón ahora no sé ya que sea de tontería por favor ya que sea de tontería ¿tú cómo se llama? eh caraculo pues nadie le ha preguntado ¿este qué hace acá? ¿qué hace aquí? fuera tú ¿quién te invitó? ¿tú cómo te llama? yo se verete pues a nadie le importa para afuera tenía pensado regalarle un robot de estos a cada uno pero no no le voy a hacer ah vaya joder pacho es un hijo de perra tío nos pone de miel en la boca y luego nos la quita tío uuuu mira chavales lo que hay aquí la tienda de naves espaciales esto ¿naves espaciales? hay aparcadas hay aparcadas ay mira esta de aquí es verdad lul mira que chulas hay muchas naves distintas yo tenía esta que era esta era de carga esta era de ataque y esta era una media entre las dos la de la derecha del todo era una media entre las dos mira esta podía llevar mucho peso pero no iba muy rápido no esta era podía llevar un peso intermedio y iba más o menos normal esta iba muy rápido pero podía llevar muy poco peso y podía disparar y esta tenía mucho peso pero iba muy lenta yo tenía la de la izquierda del todo también mira hay un avatar aquí hay un avatar aquí hay un avatar aquí mira bueno se ha quedado como dormido vago no sé esta sí que tiene cola este no tiene ni pantalones mira mira la tienda de animales es verdad la tienda de animales bro que chula mola esa tienda de animales así sí que da gusto comprar animales mucho ya no la tienda que tenemos ahora hecha por el idiota del calvorovic tú aquí abajo había una había una movida de una clonación o algo así no lo acuerdo uy el bosque este que había aquí el bosque es verdad el bosque mira era esto bro mira 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 que es eso ostrasa era esto bro como conseguimos entrar aquí que no me acuerdo tío ah bueno creo que no me acuerdo bueno sí yo me acuerdo un poco también vaya pero 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 que es lo que hay aquí hay cosas que no creerías kaku aquí dentro vale no creo que haga falta entrar y si nos quisiéramos ir de aquí qué pues es verdad y como no vamos de aquí ostras no lo había pensado en verdad directo al abadón tío como diablo salimos de esta mierda la ciudad de mitre se llama la paraste de pechito loco la ciudad de mitre y mira ah y no hemos sacado todavía los monopatines igual con eso podemos un poco por aquí o lo que sea sabes pues sí no hemos ido a dar una vuelta por aquí que hemos visto que hay una que hemos visto que hay una sala aquí abajo no que está cerrada puede ser sí está cerrada y para mí sería cerrada así que no pregunte mucho ah es una sala privada ok ok bueno lo que le estaba diciendo aquí al lado a mi izquierda estará la zona de naves ahí pueden transformar sí ya la hemos visto ya sí ah ya la vieron sí porque mientras estaban durmiendo pues eso bueno pues vamos a dar una vueltecita por la isla si no te importa primero antes de dar vuelta por la isla les recomiendo que se transformen en avatar porque no sé hasta cuánto pueden durar con el cuerpo humano ya saben que para nosotros los humanos son enemigos sí y también les digo una cosa vayan a donde quieran pero no vayan al bosque está totalmente prohibido ¿a qué bosque? el bosque de los árboles grandes el red bull el red bull el red bull el toro grande el red bull el toro rojo no vayan a esto es prohibido para nosotros los avatares ¿vale? el red bull ni se le ocurra que eso está penalizado con la muerte no podemos ir no se puede ir ahí vale vale ok eso está prohibido a ustedes también se lo digo a todos los que están ahí está totalmente prohibido que ni se les ocurra ir al red bull ¿vale? ahí está yo voy a seguir aquí organizando a esta gente porque ya mismo voy a empezar a montar la guardia imperial perfecto muy bien muy bien y esperemos que en una o dos semanas esto esté terminado y ya va mira Rosito me has quedado muy bien y en cuanto salgamos por aquí nos vamos a transformar en avatares y volveremos así me gusta así me gusta sean buenos ciudadanos venga hasta luego Rosito adiós venga dios va ponselo patinete que aquí no se camina tranquilo vale si es verdad es verdad se me ha sacado el patinete todo el tiempo un idiota pero bueno yo lo voy a sacar ahora uuuh mi patinete mira que guapo mira que guapo que pasada bro mira 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 adiós pringos tú no te acuerdas que me iba esto tío este era la leche y tú bueno pues vamos al redwood ¿no? al redwood hostia que se ha movido la nave tú es enorme tío es muy grande es muy grande esta nave esta nave tiene que ser de alguien más superior que Rosito porque Rosito no puede manejar una nave de estas tío recordemos que aquí venía que Rosito venía de del western acordaos aquí pero eso se llamaba Rosito Winter Star J así estaba en el oeste se llamaba así vale seguidme chavales si es redwood del tirón hostia cuánto tiempo hace que no veo maldito quetzal tío un quetzal bro en principio si no quiere que vayamos aquí es porque aquí debe de residir la resistencia de los humanos acordaos que había una resistencia de los humanos la cual estaba por aquí y no se querían hacer avatares obviamente o sea que hay que buscar algo mira mira veo a alguien veo a alguien sépete veo a ti ah sí oh sí mira sígueme perfecto te acuse que irá perdido para siempre y nunca jamás volveremos y estará Kaku todavía buscándonos se supone que tienen que estar en algún sitio escondidos igual porque claro si los están persiguiendo los avatares entre comillas avatares deberían de esconderse en algún sitio para que no les maten porque tecnológicamente son inferiores tecnológicamente ¿qué? ¿dónde? en un árbol ¿has encontrado algo en un árbol? ¿qué árbol? ¿qué árbol? ehm jajajaja espérate que hablan un montón de esto de miel no es una casa en un árbol ¿sí? pero a ver ¿vas a estar haciendo otro rato de la incógnita o no vas a decir dónde? estoy en 65 35 ah en el lago este ¿no? sí una casa en un árbol mira que os veo acá Kaku lo veis ah mira sí está aquí hostia ojo hostia ya ves ¿no? ule es enorme la casa tú hay una escalera de arriba abajo ahí hay un tío ahí ahí míralo el anillo el anillo de la tierra ¿sabes quién es el anillo de la tierra no? ¿verdad? ¿se ve? mira ya la estoy viendo sí 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 ¿sabes quién es el anillo del anillo de la tierra no? era mi padre hola hola ¿mejillón? ¿Rionim? ¿eres tú? rápido venid por aquí pero ¿cómo? no hay tiempo Rionim escucha uy está ciego es verdad todavía está ciego Rionim ¿tú no eres? ¿tú no eres? Rionim esperate no no deberíais estar aquí oh esperate esperate que se escucha mucho fuego ¿qué ha pasado? ¿se ha dormido? se ha dormido el tío ese era vago Rionim ven a ver si tiene algo tiene pintura blanca no se la coge se ha desmayado tío estaba diciendo algo eh ¿qué dices? ¿pero por qué se ha desmayado? ¿hola? ¿evil que está? ¿eh? ¿qué estás diciendo? mmm ¿qué está diciendo? yo creo que está idándole al peyote estaba bailando ahora ahora Rionim compañero ¿te acuerdas de mí? sí Mejillón Tú no lo sabes Tú te pensarás De que soy el mejillón Ese que conociste En la aldea india Pero no No soy ese mejillón Soy un mejillón Que viene del futuro Y sé Lo que pasa Con todo esto Bueno, supongo que Me imagino que tú también lo sabrás Bueno, es como una timelapse Cuando llegas O sea, tú llegarás Hasta donde vives Y luego ya Bueno, no sé Es raro, es raro ¿Por qué? Acabo de tener una visión Ha sido muy confuso Todo Pero Rionim Cómo me gusta escuchar tu voz Rionim No sé cómo habéis llegado No entiendo nada ahora mismo Pero Rionim, venimos del futuro Rionim ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que no escucho tu voz? Rionim Madre mía ¿Qué recuerdos? Para ti parece ser que No ha pasado el tiempo Y para ti puede que Nos hayamos visto en En una semana Hace una semana puede que Nos hayamos visto Pero yo hace años Que no te veo Rionim Estaba esperando vuestro llegado De hecho Quiero que sepas una cosa No tomes tantas setas Rionim No tenéis peyote ¿Lo habéis conocido? ¿Sabéis quién es? Sí Bueno Yo ya lo conocía de hace tiempo Y te acordarás de tu hijo ¿Verdad? Bueno No es tu hijo Pero su espíritu Está en esta chica Se va para el otro No Esa no es Es este Este de aquí Sí Soy yo En un cuerpo de mujer Madre mía Creo que me voy a desmayar otra vez No, no Rionim No, no Son muchas cosas de golpe A ver Puede que te hayamos contado Tantas cosas Que bueno Es que no sé ni yo Lo que te estoy contando Sinceramente ahora mismo Pero Necesitamos salir de esta isla Sea como sea Y no sabemos muy bien cómo Porque hemos alterado el espacio-tiempo Es que en verdad No tengo ni idea De qué hacemos aquí O sea Queríamos simplemente Desalterar el espacio-tiempo Para seguir con nuestra línea temporal Toda recta Pero Por curiosos Rompimos el espacio-tiempo Y ahora nuestra isla está en peligro Y necesitamos establecer Las coordenadas espacio-tiempo Para que todo sea Lí Recto Bueno En verdad no tengo ni idea Pero Algo así No sé Algo así O sea No sé ni lo que estoy diciendo Otras Te puedo ayudar La visión que acabo de tener Ha sido muy desponscionable Incertante Pero he visto algo ¿Qué has visto? He visto una especie De artefacto extraño Situado bajo de Mithrid ¿Un artefacto extraño? Ah ¿Dónde está la cueva cerrada? No sé exactamente Qué más decirte Porque ahora mismo Mi visión Ha sido Un cúmulo de cosas Toda la información Que me has contado Pero realmente Siento algo dentro de mí Que creo que ese artefacto Nos puede ayudar Vale ¿Cómo entramos ahí? ¿Sabes? No debe ser fácil Rosito vigila todo Ya, ya Me ha dado cuenta Creo que soy el único humano Que queda El único Hombre, debe haber más gente No digo yo O sea, es que había muchos humanos Ahí arriba No te preocupes Rionim No te preocupes Nos vemos Estamos aquí sobre todo Para ayudarte Vamos a intentar volver a nuestro tiempo Solo te doy un consejo No le digas Al mejillón Que venga después Que me has conocido Porque si se lo dices Eso podría alterar el espacio-tiempo Y podría No existir yo ¿Sabes? Y podría no hacer este viaje Y no advertirte De todas las malas vibraciones Que va a haber En poco tiempo Y entonces Si no te advierto No lo sabrías Y si no lo sabes No se lo puedes decir Al mejillón del pasado Y si no se lo dices Puede que muera Y yo no exista O sea, no le digas Que yo he venido aquí Ni que él Ni que él ¿Sabes? No le digas Que hemos venido aquí ¿Vale? De acuerdo No diré nada Vale Y ya está Ha sido un placer Volver a verte Rionim Tú volverás a ver a mejillón A mi otro yo Dentro de muy poco Dentro de muy poco Va a volver Es que claro Yo ahora soy como Soy como el vidente ¡Me siento el vidente! ¡SOY EL VIDENTE! Es que ahora somos los videntes Es que ahora Ahora soy el vidente Ahora soy el vidente Pon un extintor en tu casa Exacto Créeme Porque te la van a quemar Pon un extintor O algo O agua Hazla cerca de un río No sé Lo que sea Porque te la van a quemar ¿Vale Rionim? O huye antes de que Rosito te la queme Porque Porque Rosito va a ir a por ti A muerte A matarte ¿Sabes? Tú ayuda a mejillón A todo lo que puede Y sobre todo No Pero no digas eso Porque si no Entonces va a alterar El espacio-tiempo Tienes que ayudar a mejillón A que sobreviva Estás jodido Que tu hijo Al principio te va a engañar Pero luego será bueno Eso es Toma el spoiler De aventura Que me estoy haciendo Bueno da igual Es que me estoy haciendo un lío Ya con tanto espacio-tiempo Y Y Rionim Estas plantas No Tienes que plantar Las otras Setas tienes que plantar Y créeme Que aprenderás a usar las setas Tan bien Que podrás hacer A la gente Que se transforme en cosas Estas setas Esto no Setas Las setas son el futuro Rionim Las setas Y trabajas sobre una semilla De una planta verde Sí Una planta que se llama María Te quiero papá María Hasta luego hijo Adiós Rionim Spoiler Spoiler Al final mueres ¿Qué es lo que digo? Que bajo mi padre Lastima que vaya a morir Spoiler Al final mueres Mañana Quiero investigar Lo que realmente hay aquí dentro Más o menos Ya lo vimos una vez En la serie de Art to the Future Pero Puede que haya otra cosa Y puede que esté la máquina del tiempo ahí Y que puede que nos podamos teletransportar O el objeto que necesitamos Para teletransportarnos En principio debería de estar Debería haber algo ahí Para poder volver a nuestro tiempo Y mañana vamos a intentar conseguir cosas Que llevarnos a nuestro tiempo Para poder tener animales nuevos O cualquier movida que podamos utilizar ¿Vale? En fin hermanos Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo Si os ha gustado Quieres más darle un super like No os olvidéis de suscribiros Si no lo estáis Dadle a la campanita Para estar notificado Todo lo que subo Y nada más que deciros Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós